Usted en junio ordenó que se auditara el Fodepar y la auditoría ya concluyó. El 27 de septiembre, el órgano interno de control de la Secretaría de la Función Pública entregó los resultados a Ana Gabriela Guevara y a los funcionarios involucrados. Les dieron 45 días hábiles para solventar las observaciones, se cumplió el periodo, no las solventaron. Le pregunto, Ana Guevara ya está en omisión por no haber denunciado a los servidores públicos. El órgano interno de control, Filiberto Otero Salas, ya está en omisión porque no ha denunciado ante la Fiscalía. ¿Qué va a hacer su gobierno ante este hecho? Porque las observaciones de las auditorías revelan, sino que es peor, porque los recursos públicos fueron comprobados con facturas falsas. Le quiero preguntar también, ¿se puede seguir auditando el Fodepar, que se audite cinco años atrás, que es lo que la ley permite? Porque lo que revela la auditoría, presidente, es que por cada peso que se mueve para alguna acción de algún deportista en beneficio de un deportista hay un acto de corrupción y en este momento ya también son actos de impunidad, porque no hay denuncias y los servidores públicos están omisos porque no han querido denunciar. Vamos a pedirle a la secretaria de la Función Pública que revise este asunto y que nos presente un informe aquí sobre este tema. Y si es como tú lo señalas, no lo pongo en duda, pero tampoco podría actuar sin hacer alguna revisión y que lo haga el área correspondiente. Si es como tú lo dices, pues se tiene que proceder en la Fiscalía. Y yo he dicho que no se va a permitir la corrupción y no estoy pintado, no soy un florero. Es un documento público, está en el portal de obligaciones de transparencia, es el reporte del órgano interno de control. Ahí está el sello de recibido del 27 de septiembre en la oficina de Ana Gabriela Guevara y es la evidencia de que el 2 de diciembre tuvieron como fecha última para solventar las observaciones y eso no ocurrió. Como están coludidos distintos presidentes de federaciones, empresas y personas que simularon ser entrenadores y que además están comprando un apoyo directo del este fideicomiso llamado Fodepar, hay desvío de recursos, hay peculado, hay colusión. O sea, ¿está su gobierno dispuesto a que la Secretaría de Hacienda investigue a los presidentes de las federaciones como personas físicas? Sí, se va a hacer la investigación. También no podemos hacer juicios sumarios. ¿Qué es un juicio sumario? Es condenarlos a tabla raza. Es decir, ya, porque una revista hace la investigación, tiene pruebas, tiene pruebas, ya, es un corrupto. Pero ahorita ya es la auditoría quien lo sustenta. Por eso, vamos a esperar el resultado y hay un procedimiento legal. O sea, no habrá impunidad en este caso. Ni en este caso ni en otros. Es que ellos tienen que denunciar y no han denunciado, o sea… No, pero va a venir la secretaria de la Función Pública y ella nos va a decir en qué estado se encuentra esta investigación.